¿Qué opina usted, señor Margallo, qué opina de que el Consejo General de Poder Judicial directamente se reúna para ver la carta de Pedro Sánchez? Bueno, es que son perfectamente conscientes. Aquí hay un movimiento, es lo que yo he intentado contar en el libro España, Terra incognita, que tiene un subtítulo que es Aserio a la Democracia. Lo que hay es un asalto en toda regla a la democracia liberal. Y eso empieza en todos los partidos que han sufrido una enfermedad similar por un asalto a la justicia. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Aquí yo no voy a anticipar lo que deben decir los jueces. Soy un demócrata liberal, creo en el Estado de Derecho, en la separación de los jueces y creo lo que dice la Constitución, que a los jueces corresponde al ministro de la Justicia. Ellos sabrán lo que están haciendo, pero sí saben que están siendo atacados en toda regla. Y es lo primero que hacen los aprendices de dictador. El primero fue Mussolini en el 22, en cuanto se enfrentó al asunto Mateotti, a la asesinato de Martíotti lo primero que hizo es intentar controlar la justicia para evitar mayores daños. Y si nos remontamos, venimos más lejos, más cercano al tiempo, es lo que hizo Perón en el 46, cuando decidió copar la judicatura, entre otras cosas, para perseguir a su rival de entonces, que era Balvin, lo mismo ha hecho Fujimori, ha hecho Chávez, es decir, todos los aprendices de dictadores hacen eso. Y aquí hay dos problemas, un problema jurídico, un problema penal, que serán los jueces, mientras sean independientes los que lo dictaminen, y hay un problema ético. Y la ética tiene mucha importancia política. Aquí se ha acreditado, nadie lo ha desmentido, que se creó una cátedra extraordinaria para una persona que no tenía licenciatura. Se ha acreditado también que muchos de los fondos que la señora Begoña Gómez allegó o propició venían de empresas reguladas y supervisadas por el gobierno que preside su marido. Nadie lo ha desmentido. Se ha acreditado también que tuvo una reunión con el presidente de Indra, cosa nada frecuente, que le pagó un software que ella registró a su nombre y de la que obtuvo ingresos, siendo así que lo había obtenido gratis. Y se ha acreditado también que muchos de los fondos que financiaron esta cátedra venían de empresas que todos los días lo primero que hacen es ver el boletín oficial del Estado porque su cuenta de resultados depende de la voluntad del presidente del gobierno. Y esto es lo que el presidente Sánchez y su mujer tienen que responder. Y luego ha habido un daño institucional tremendo. Cuando se produjo, yo creo que hablábamos de esto usted y yo, los incidentes con mi ley, desafortunados, como dije entonces, la respuesta del Partido Socialista Abreo Español y de sus dirigentes más altos es que se había atacado a las instituciones. Mire usted, la mujer del presidente del gobierno no es una institución y la presidencia del gobierno no es un bien ganancial. Y el ministro Álvarez, que hace declaraciones muy pomposas, llegó a decir que atacar o decir que la mujer del presidente del gobierno, o no la presidenta del gobierno, como dice el portavoz del PSOE, estaba siendo investigada, atentaba nada menos que a la soberanía y a la dignidad de España. Todo esto es confundir lo privado con lo público. Señora Begoña Gómez no es la presidenta del gobierno de Pachi López, no tiene un cargo institucional, es una persona privada como usted y como yo, y nadie porque pregunte qué es lo que está pasando está atacando a España, ni mucho menos. Y luego, claro, hay toda otra punta, está así para el presidente del gobierno, porque si sabía que ya había adquirido la calidad investigada, antigua e imputada, lo estuvo ocultando. Y si él sabía lo que su mujer estaba haciendo, es obvio que el que tenía que presentar la dimisión era él. En otros pagos, ya que estamos celebrando Normandía, el Día de Europa, estas cosas no pasan. Yo recuerdo un candidato de los republicanos, del partido de Sarkozy y de Fillón, que perdió las elecciones con un porboleada porque su mujer había estado cobrada un sueldo como asistente de su marido. Recuerdo también una ministra alemana que presentó la dimisión por haber copiado su tesis doctoral, ejemplo que, por cierto, no ha sido seguido por Sánchez. Y yo recuerdo cuando pasó lo de los trenes, los atentados de Atocha, que Alfredo Pérez Rubarcaba puso de modo un lema que decía que queremos saber la verdad, merecemos un gobierno que no nos mienta. Y eso es exactamente lo que estamos pidiendo. No estamos anticipando conclusiones penales porque ese no es nuestro cometido y en una democracia liberal hay que respetar el monopolio de los jueces. Pero si hay unas preguntas, insisto, que han sido probadas, acreditadas, aireadas y que no han sido denunciadas por nadie. Y montar un tinglao de adhesión popular no es más que un paso más para condenar a los jueces, a los que han llamado fachas con toga. Ha hablado el presidente del gobierno de Lawfare. Lawfare es una palabra inglesa que hay que decir instrumentalización política de la justicia. O mejor dicho, utilizar la justicia como arma arrojadiza contra tus adversarios políticos, que es la negación de la democracia. Y eso no lo puede hacer el presidente del gobierno. Si cree que eso es verdad, que aquí hay jueces que están dictando sentencias con fines políticos, de forma torticera, tiene que denunciarlos por prevaricación y tiene que adoptar las medidas para que eso no ocurra. Pero decir que eso ocurre en España devalúa a ojos de todo el mundo lo que es la democracia española. Pues señor Margallo, la verdad que ha hecho usted una perfecta descripción de lo que está pasando. Reciba un fuerte abrazo y muchas gracias por estar aquí en El Mundo del Rojo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.